Hola amigos, ¿qué tal? Bien, contento y feliz de estar aquí en esta caleta que se llama Aranta, que está entre Camaná y Matarani. De Matarani está uno, nos hemos demorado 40 minutos, posiblemente de aquí de Camaná esté a una hora y fracción. Pues bien amigos, es una hermosa caleta, como ustedes pueden ver, diferente a la demás, porque además tiene una formación rocosa en el medio y detrás tiene más formación rocosa que la vamos a ver dentro de unos minutos. Como pueden ver también se presta para bañarse, dado que es prácticamente una piscina. Esta caleta tiene también otra particularidad y es que tiene instalaciones, aquí pueden ver, ¿no? Tiene instalaciones, tiene un restaurante y también tiene una posada, ¿no? O sea, hay alojamiento. De modo que si algunos, si algunos amigos, algún grupo de amigos se anima, pues podemos venir a pasar aquí un par de días o tres días realmente alejados de todo el caos y todo el ruido político, social, ecológico, etcétera, que hay en nuestras ciudades. Bien amigos, ojalá se animen para venir un grupo a estas caletas. Son varias caletas las que hay entre Camaná y Arequipa. Realmente, muy gratamente sorprendido, porque cada cual tiene su propia belleza. Hemos ido inclusive a caletas en las cuales no es posible ingresar con autos, sino simplemente caminando de una caleta hacia la otra por las montañas. Aquí se ve con más nitidez la cordillera costera, ¿no? Que es la que precisamente permite esta formación de rocosas. Bien amigos, hasta el próximo video y ya dejando de esta filmación, pues me iré a disfrutar y nadar en esta enorme piscina con roca en el medio. Nos vemos. Chau.